saludos aquí le traigo los peores diseños de aros parte 2 número 7 Roma wheels modelo que viene en tamaño 20 pulgadas y 22 pulgadas un estilo sumamente extraño al estilo carroza de guerrero romano número 6 selling wheels aro que viene en tamaño 24 26 28 y 30 es un modelo de aro que realmente es un aro sumamente extraño y lo más sorprendente de este aro es que el peso puede estar aproximadamente entre 80 y 95 libras cada uno wow número 5 Stans wheel esto es un aro que viene en tamaño 17 y 18 realmente la idea y el concepto de quien los diseño era cuando uno lanza un cuchillo como en los actos estos de feria dando vueltas el cuchillo ese era el aspecto que le querían dar al aro número 4 Antera wheel esto es un aro que realmente es sumamente extraño verlo porque no es normal que un aro tenga solamente dos patitas sea de 2 spokes normalmente tienen entre de 5 en adelante es lo más común pero es un aro sumamente extraño obviamente para los gustos los colores número 3 carroza wheels es un modelo que viene en 26 28 pulgadas también es un estilo simulando las carrozas de madera de los tiempos de antes que eran arrastrada por los caballos es un sumamente un estilo para quizás una persona muy excéntrica número 2 Las Vegas wheels este modelo de aro fue diseñado por una persona que vivía en Las Vegas Nevada y estaba pensando en las ruletas realmente y diseño el aro en base a eso es un aro sumamente extraño bueno espero que el que lo compre le dé mucha suerte número 1 koala wheels esto es un aro que viene en tamaño 17 y 18 x 9 pulgadas es un aro que el que lo hizo lo hizo inspirado en la fauna realmente en los koala y es un aro sumamente extraño se tiende a ver mucho en el mercado asiático se tiende a ver muchísimo pero por lo menos acá en el área de américa no es algo muy popular que digamos espero que les haya gustado este vídeo próximo venimos con más contenido les sugiero que se suscriban en nuestro canal en youtube le den like y comenten porque próximamente venimos con varios sorteos muchas gracias saludos ¡Suscríbete al canal! Gracias.